¡Suscríbete al canal! Y ahora les voy a contar, si recordan yo ya tenía una elfita a caer, voy a tratar de dejar una foto Y bueno, esa elfita era latina Yo siempre he dicho que no soy de creer en los elfos, pero sí soy de creer en las vibras Y esa muñeca no se, no conectaba conmigo, yo no podía conectar con ella Estaba bonita, sí, no la veía tan bonita como veo esta, no sé, la sentía rara Algo tenía que yo la sentía rara Entonces no pude conectar, no voy a decir que me pasó algo y que estaba embrujada, no, 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 para nada Pero sí, simplemente no pude conectar con ella La arreglé cuando me llegó Este, sí estuve muy contenta de haberla recibido porque obviamente yo tenía muchas ganas de tener a caer Pero nunca pude conectar con ella La lavé, la limpié, hice lo posible para que se viera bien Y sí se veía bien Pero había algo en ella que no, simplemente, como les digo, no conectaba Yo lo dije muchas veces, pero era así Y no era porque fuera latina Porque de hecho tengo otros elfos que son latinos Y ellos me encantan, o sea, me encantan esos elfos Pero ella por algún motivo no pude tener esa conexión con ella Entonces estuve buscando y quería otra caer Y de hecho estuve muchas veces a punto de comprar una caer en línea de 28 centímetros Porque de hecho tengo a Angus y Angus es de 28 centímetros lo que tengo Pero también tenía como que tenía echado el ojo a la caer antigua A la caer de Anton Hoss Y yo era como que, ay, está bien bonita Me encanta su ropa Entonces yo la veía y la veía y la veía Entonces como que no ordenaba la otra Porque tenía la esperanza de que algún día pudiera conseguir la antigua Aunque sabía que me iba a ser difícil Pues, ¿qué creen? Que un día, viendo una publicación Vi que estaban vendiendo dos elfos Era caer antigua y Peewheel también antigua Que luego les estaré mostrando a Peewheel en otro video Pero sí pude conseguirla Estoy tan contenta Y me encanta Lo único que vi es de 38 centímetros Y mi Angus es de 28 Entonces ella está como que bien grande y el chiquito Pero no importa Me encantan los dos Así que bueno, sin más ni más Vamos a empezar Y vean Esta es la caja en que llegó Ella vino de la Florida Bueno, se la compré a alguien de la Florida Porque obviamente ella pues no es originalmente de la Florida Esta es la caja Como ven es una caja antigua de Anton Hoss Y bueno, ella viene con este hilito amarrado Dice aquí Anton Hoss Noventa y cuatro, noventa y cinco De Anton Hoss Ella es antigua Y bueno, también lo padre es que la persona que me la vendió Me la mandó con un stand Lo cual normalmente pues no vienen con stands Pero esta persona sí me la mandó con un stand Y vean esta preciosa Es esta Y me encanta Vamos a ver Estoy fascinada con esta muñeca Viene con el papel todavía de Anton Hoss Que en esa época le ponían un papel así Y viene con su certificado de autenticidad Que es este Viene con su certificado Dice Certificado de autenticidad En los inicios de la humanidad En tiempos legendarios Los hombres y los elfos vivían juntos en armonía Los hombres vivían sobre la tierra Los elfos vivían en huecos de los árboles O la corola de las flores Poco a poco fueron empujados a ocupar Los confines del mundo Debido a la expansión de la civilización Pero todavía hoy existen Están vigilándonos Y a veces nos premian O castigan por nuestros errores Y bueno, ella es Caer La amante de Angus Ha llegado a convertirse en cisne Para conservar su amor Ella garantiza la fidelidad del ser amado Y vosotros lo alegás Entonces bueno, este es Me encanta Entonces viene con su Con su certificado Y bueno, este es Vean, está preciosa Tiene sus honguitos en su cabeza Así como si fueran cuernitos Pero son honguitos Tiene su sombrerito así como de brujita Me encanta que trae Vean Vean el detalle Trae sus listones así de colores Está preciosa Vean sus pestañas Sus pestañas son así como cafecitas Igual que su cabello Su oreja Su nariz Me encanta su nariz Y su ropa Me encanta su ropa Su ropa les digo que Yo he visto muchas Este Muchas caer diferentes Muchas muñecas caer Muchas este Elfos caer Y Sin embargo Esta era la que yo decía Yo quiero esa Me recuerda tanto a la ropa de De Blancanieves Por algún motivo Entonces yo me lo imagino Como que ella corriendo Así como que Los enanos No sé Me encanta Esta es la impresión que me da Obviamente no es Este Eso pero No sé Yo creo que por el color de la ropa Es la impresión que me da Me parece preciosa La tela está hermosa Vean Es como una Como una seda Vean Extrae así como un delantarcito Acá Porque de hecho Atrás Si ven Es como si fuera un delantar Tiene su cabello largo En esta parte Tiene esta tela Así como Como blanca Está preciosa La tela de aquí Y el cinto Son de la misma tela Que el gorrito Así como de terciopelo Y vean Trae su Su etiquetita aquí De 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 Anton Hoss Que es una hojita Porque en esa época Puede ser una hojita Está Súper Súper bonita Y les digo Ella viene con un stand Originalmente no viene con stand Pero bueno La persona que me la mandó Me la mandó así Y bueno Ella trae sus zapatitos así Son de este color No como rojitas Sino que son más como naranjitas Como color coral Algo así Parece precioso Vean Se le está deshilando El vestido de ojo Pero vean Trae este como Una panteletita Y bueno Eso sí Está preciosa Y les digo Ella me parece hermosa Me encanta su cara Me encanta su boquita Vean esa boquita Está preciosa Y les digo Yo tuve a caer La tina Y no pude conectar Con ella Y les digo Y lo intenté De verdad que lo intenté Porque tengo elfos Latinos Y los volteo por allá Porque ahí los tengo Y me encantan Estos Los amo Pero ella no pude conectar No sé que tenía esa muñeca Que de plano Y yo siento que no era Porque era un elfo Porque obviamente Tengo muchos elfos Y tengo latinos Y no latinos Originales Y no originales Sin embargo Con ella no pude conectar Entonces bueno Pues ya Ya no la tenemos Ella de hecho La revendí Ahora la tiene alguien más Este Y les digo No me pasó nada O sea Nada malo con ella Era simplemente Que no No sé Había algo en ella Que no pude conectar No me daban ganas Así como que de llevar A veces voy de paseo Hacia los parques A visitar la naturaleza Y me los llevo Para tomar las fotos Y ella como que Nunca me daban ganas De llevármela Era como esa situación Como que Me quería llevar Uno y otro Y otro Y ella nunca La quería sacar Era como que No 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 sé Como que no quería Tenerla conmigo Entonces mejor Decidí venderle Pues que alguien más La tate como debe De ser tratada Caer donde estés Que estés bien Pero Si vean Entonces bueno Pues este Ahora tengo Esta y esta Preciosa Y les digo Ella es de 38 centímetros Aquí tengo a Angus Vean está sentadito Lo voy a parar Para que vean La comparación de tamaños Porque él es de 28 centímetros Les digo que estuve Muchas veces a punto De comprar una caer De este tamaño Para que fueran iguales Pero quise esperar Porque yo quería La caer O sea con esta ropa Entonces vean Está como que Bien grande para él Pero aún así Se aman O sea Me encantan Los dos Están preciosos Y de hecho Ni siquiera pienso Comprar uno más grande Porque él sí me encanta Me encanta de ese tamaño Siento que se ve precioso Y les digo La única motivo Que yo quería ella O sea en este tamaño Es por esta ropa Esta ropa Me parece que es La ropa más bonita Que de todas las caer O sea De caer Siento que se ve bien Bonita esta ropa Como que es muy colorida No sé Se me hace preciosa Entonces bueno Pues es esa Y bueno Vamos a poner a Angus Aquí al lado de ella Les digo Angus chiquito Angus chiquito al lado de ella Y bueno Les voy a leer la historia De caer Voy a poner los lentes Antes que nada Caer es la elfa del amor Y bueno Estuve leyendo Y dice que A caer Para hacerla sentir En su hogar Debemos ponerle Aromatizar nuestro hogar Con Venus Con Rosa Con White Mask Con Lavanda O con Tatra Y eso la hará sentir En casa La hará sentir a gusto La hará sentir feliz Este De estar con nosotros Y se supone Que también Le da más potencia Sus poderes O sea como que Eso le da Más poder a ella Para poder Ayudarnos a nosotros En este caso Con el amor Y bueno Les voy a leer La historia De ella Y dice Voy a mover A Angus Un poquito Para acá Voy a leer desde acá A ver Ok So dice Iba a leer del libro Pero mejor voy a leer acá Porque no veo Dice La leyenda de Elfo Caer Comienza en la época Del reino de Dagda Se extendía Sobre las colinas De Irlanda En ese momento Angus Un príncipe elfo Se enamoró En circunstancias insólitas Una noche Mientras dormía Angus soñó Que sentía El frescor de la seda Respiraba El olor De las flores De un manzano Vio aparecer Una luz Cerca de su cama Y formarse En una columna Luminosa Que hundiaba Y sentiaba Y que finalmente Tomaba Forma de mujer De ella Esta mujer Caer Llamó a Angus Por su nombre Y tocó Con un laud Una melodía Hechizante Después Mientras Las últimas notas De música Se apagaban Desapareció Así Se fue Desde entonces Angus No cesó En buscarla A través De todo el reino Y dejando Incluso De comer Y de beber Suele suceder Cuando estás Enamorado Finalmente Un día La encontró Pero descubrió Que Caer Vivía Un año bajo Vivía Un año bajo La forma De cisne Y el otro año Bajo La forma Humana El amor Era tan fuerte Que Angus Decidió Transformarse En cisne Para poder Vivir Con su amada Caer Si le hagáis Tenéis garantizado El amor Eterno De nuestro Ser amado Ay Que bonita Suele Decidió Convertirse En cisne Le voy a decir A mi esposa Que se convierte En cisne No Pero yo no soy Cisne No va a funcionar No va a funcionar No pero Este Si Él decide Convertirse En cisne Para poder Estar con su amada Porque él Estaba tan enamorado De ella Que la buscó Y la buscó Y la buscó Dejó de comer Dejó de beber Todo por encontrarla O sea Y es que uno Uno así es Uno es del amor Y es como que Ay no tengo hambre No tengo sed No tengo sueño Voy a ver a mi novia Y todos así como que Pero no has dormido No importa No tengo sueño Tengo ganas de verla Y es así Entonces El amor es así Entonces me encanta Que hayan puesto esa parte De esta historia Pero me encantan A lo mejor Aprendieron mucho En este video Sobre Caer Y Angus Como en otras De las sesiones Algo no fue tan informativo Pero quería compartirles Quería mostrarles Mi felicidad De tener por fin A Caer Y bueno Pues espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber La pregunta del día Va a ser Refiriéndonos a la caer Que les digo Con la que no pude conectar ¿Tú tienes algún objeto? ¿O algún día tuviste un objeto O una muñeca Con la que no pudiste conectar? Déjenme saber en los comentarios Me encantaría leerlos No importa si no es un F Puede ser un peluche Puede ser Un par de zapatos Inclusive Los quiero Y hasta la próxima Bye Mis hermosos Un par de zapatos